Televisa presenta En verdad, se lo juro que fue sin querer ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó, doctora? Oye, ¿está bien? Sí, estoy bien, estoy bien ¿No será aquí que llame al 902 a una ambulancia o qué, doctora? ¿Doctora? Si eres doctora, ¿por qué no me atiendes tú? No, 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 porque yo no soy doctora Lo que pasa es que en Colombia... Bueno, ¿para qué te explico? A ver, tampoco creo que sea como para llamar a una ambulancia o sí Pues que el señor puede mandarte a ti a todo y como Porque aquí en Estados Unidos la gente demanda este amor estornudal O que la vea feo, ya tú sabes No había pensado en eso No me va a demandar, ¿verdad? Oiga, a ver, ¿y quién es usted? ¡Eso guantajé! ¡Fuera de mi casa! A ver, en mi visita anterior me pasé de amable Pero se me había olvidado que usted jamás ha entendido por las buenas Y acuérdese que cuando me enojo, me pongo un poquito pesado ¿Qué quieres? Que ahora sí me diga dónde está Sheila Porque fíjese que soy un poco incrédulo Y no me trago que no lo sepa Él estuvo aquí hace one day Solo vino de pasada nada más, pero ya se regresó a México Muy bien, vamos avanzando ¡Ya, take care is it! ¡Y mi hijo! Ella no venía con ningún escuincle Dígame la verdad ¿Quieres qué? ¡Te lo juro, vino sola! ¿Cómo se siente, oiga? ¿Mejor? ¿Ugual? Ay, oiga, hable, ¿no? ¿Cómo que no? Habla mucho Mira, no voy a negar que tu recibimiento ha sido lo más impactante que me han dado La próxima vez voy a traer unos guantes de boxeo, un bate de béisbol O sea que no me va a demandar por lo que pasó No, por supuesto que no Yo sé que aquí demandan por todo y por nada Pero en México no hacemos las cosas así Y si quieres que olvide que me mandaste a la lona, por favor, háblame de tú Que no estoy tan viejo, ¿eh? Ay, qué alivio que seas mexicano Digo, nada personal entre Cuba y Colombia, ¿no? Pero bueno, mexicano, mexicana, nos entendemos Podemos tener buena comunicación Y ya que quieres que te hable de tú Me vas a decir quién eres, ya que venías antes de que te noqueara Bueno, me informaron que acaban de abrir esta agencia de publicidad Y quise conocerla porque supe que es una sucursal de Icónica México ¿Es cierto? Bueno, pues es que aquí parece que los rumores corren peor que la polvora Se supone que no debería saberse nada Porque apenas está planeando, pues, la inauguración oficial Y ve Por cierto, ¿cómo te enteraste? Bueno, cómo llegué aquí es lo menos importante Y no vine a conocer la agencia En realidad vine a conocer a la cotizada directora creativa A mi paisana, Alicia Gutiérrez No puede ser que haya gente tan malvada Simplemente me parece impensable que saquen un chisme como ese ¿Pero quién pudo haber inventado semejante embuste? Digo, conocemos a Augusto, pero de Alicia Porque tú y yo sabemos que la amante es nuestra Sandrita de no sé hace cuántos años ¿No será que tú sabes algo que yo no sepa? Ay, no, no, no me digas que es verdad que Augusto anda con Alicia Porque no te lo voy a creer ¿O a poco él ya tronó con Sandra? Estoy segura que lo de Alicia es puro mitote, créeme, pero... Entonces Augusto sí tronó con Sandra, ¿cierto? Fátima Pues vaya a hacerte la mía Te vine a buscar y te encontré la primera A eso le llamo yo, empezar con el pie correcto Bueno, tú sabes ya quién soy Y ni siquiera me has dicho cómo te llamas Eso no es tan correcto que digamos Por lo que veo apenas van a inaugurar, ¿verdad? Pero estoy seguro que vas a ser de esta agencia de publicidad La más grande de todos los ángeles Bueno, por lo que me has dicho hasta ahorita Supongo que conoces muy bien mi trabajo en México Más de lo que tú crees Digamos que lo que tú haces ha afectado a mi marca de una manera... Inesperada ¿Y cuál es esa bendita marca? Porque tú llegaste aquí por algo en especial Pero antes de que te enloqueara la cabeza con mi cel... Ay, mi celular Dios mío, ¿dónde quedó mi celular? Ay, aquí está Ay, qué bueno Oye ¡Ey, mexicano! ¿A dónde vas? Vea, doctora Pero entonces ese señor se fue así sin más ni más ¿Y va a demandar? ¿O qué tipo no lleva buena cara? ¿Cómo dijo que se llamaba? Pues, no, no sé La verdad es que no, nunca me lo dijo, no supe quién es Pero no, no, no creo que haga nada contra mí ni contra la agencia Pero, ¿y entonces usted por qué se ve así como agobiadita? Pues, porque tengo un problema muy grave que resolver Y que tengo que arreglar yo sola, con permiso Lo que más me indigne es que Sandra le tenga celos a Alicia por Augusto Despreocúpate, estoy segura de que Sandra ya no quiere nada con él Ojalá, Fátima Aunque, ¿quién sabe ahora? Después de que toda icónica está murmurando sobre la relación de Alicia con el dueño Ese es un vil chisme, Elias Y se me hace que no va a durar mucho Cuando Sandra regrese de su viaje, ya ni quién se acuerde de eso A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame ¿No habrá sido la propia Sandra que hizo correr este rumor? Porque a ella le encanta dar ese tipo de trancazos Como cuando dijo que se iba a divorciar de mí Ay, no mezcles las cosas Sandra sería incapaz No es una perita en dulce, yo lo sé Pero tampoco es tan mala entraña Si Sandra lo hubiera hecho, eso... Eso sí sería una bajeza Gracias por traerme la comida Y recuerde, si alguien pregunta por mí en la puerta Usted dice que yo estoy de viaje Sí, patrona Como habíamos quedado No estudié Pero memoria sí tengo No se crea Nada más una pregunta A la señora que luego viene a regar sus plantitas cuando usted no está ¿Le digo lo mismo si viene que usted está de viaje? ¿O a ella sí la dejo que pase? Fátima Claro, qué bueno que me recuerda Le digo que sí tengo buena memoria ¿Ya se le olvidó? Seguramente Fátima va a venir por estos días ¿Eh? ¡Dioses! La señora de la CEO no viene hasta la próxima semana Estamos muy complecidos con los grandes avances de Roberto como candidato Además, su nuevo estatus de hombre casado y de familia le ha dado una posición mucho más sólida Queda confirmado que los valores morales siempre serán la mejor carta de presentación para un hombre respetable ¡Claro señores! El matrimonio y la familia es lo más importante ¿Les hace sentido? Sí ¡Claro! Y usted es el mejor ejemplo, señor presidente Un hombre intachable y con un sólido matrimonio Muchas gracias Bueno, ya dejemos al lado lo trivial Vamos a trabajar Que esto va para largo Empezamos con el reporte anual del ATI Sí ¿Les hace sentido? Sí, sí Lo cité para hablar con ustedes porque son mis hijos y... Es posible que haya un cambio drástico en la familia Te vas a separar de mi papá ¿Se van a divorciar? Todavía no lo sé Tal vez nos convenga alejarnos por un tiempo No, no sé Hasta que las cosas se calmen y tomen su curso O sea que después de que mi papá te puso a los cuernos ¿Me das chance todavía? Ey, 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 a ver Dafne, tranquila Mamá, yo no sé si estoy de acuerdo Pero creo que es prudente que se den un tiempo para que lo piensen Bueno, nosotras nos despedimos Tenemos reservación en una parrilla argentina Así que... Chao, buenas noches No, 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 mamita, espérate Ay, Alex Ay, primito Ay, qué gusto verte Ay, oye, oye ¿Y no trajiste al guapote grandote sabroso de tu novio? No, no, Luciana Ay, no, claro, entiendo ¿Cómo ibas a traerlo? No, perdón, sí, ya Ya entendí, no Sí, no, este, ustedes tres tienen que hablar a solas sobre lo sucedido Ay, de veras, ¿quién se va a imaginar, no? Que Lichicienta iba a destruir a esta primorosa familia De veras que como mal es malísima ¿De qué estás hablando? Alicia, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo no saben que Alicia es la amante de su papá? Ay, no puedo creer que don Augusto no conteste nunca Nada más vengo a hacer mi maleta No te voy a interrumpir Al rato me regreso a México Por fin supe de dónde venía tanto veneno y tantas indirectas tuyas Pero lo que más coraje me daba es que nunca te atrevieras a decirme las cosas de frente Aquí, a los ojos Enfrente de mí Apenas alcanzo a recoger mis cosas Siento no quedarme a discutir contigo ¿Y por qué no me dijiste que todo el mundo piensa que don Augusto y yo somos amantes? Porque tú también lo crees, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no te creo nada, primate Alicia nunca haría algo así ¿Tan seguro estás, Alex? Porque fíjate Ella siempre supo que tú eras gay y estaba dispuesta a casarse contigo, fíjate ¿O no, tita? Por el amor de Cristo, Luciana, ya Ahorita no hablemos de eso Mejor mira, explícanos de dónde salió ese chisme de que Alicia y mi papá son amantes Porque estoy segura de que tú lo inventaste Eso lo dices porque me odias desde que llegué de la Argentina Pero yo, yo jamás haría algo tan horrible ¿Cómo yo? A ver, lo juro por Dios que me mira Tita, tú sí me crees, ¿verdad? Tú sabes que yo cumplo los ocho mandamientos al pie de la letra Son diez mandamientos, Luciana Ay, bueno, no quise decir Ay, bueno, perdón, ya más Quéntenme, yo también me equivoco ¿Qué hace este individuo en mi casa? Más les vale que no le anden metiendo ideas a mí contra Beatriz Y no me refiero a Valeria Que es la única en esta familia en que se puede confiar Porque ella me entiende y me apoya, ¿no es así? Bueno, yo... A mí lo que me parece es que ustedes dos se divorcian es un poco drástico Sería un quilombo, básicamente Bueno, entonces que mi mamá aguante más humillaciones, ¿no? Eso solo lo puede decidir mi mamá No hay nadie más Papá, ¿es cierto que tú y Alicia son amantes? Lárgate de mi casa No eres bien recibido aquí Para esta familia tú estás más que muerto Augusto, Alex no se va de aquí Alex es mi hijo Esta es mi casa Augusto, si a ti no te parece, ¿por qué no te vas tú? Hombre, espérate, esto se está poniendo rebueno En el último de los casos Si andas o no andas con él A mí no me interesa Es tu vida, no la mía Lo único que espero Es que tu familia se recupere de la decepción Porque lo tuyo con don Augusto no les va a gustar ni nada Ahora sí estoy convencida de que nunca me conociste Por lo menos no de verdad Bueno, pues, nadie acaba de conocer a nadie, Alicia Al final todos tenemos secretos que guardar Yo tengo los demás y tú los tuyos Eso nunca va a cambiar No, no, soy una sola cosa que quiero saber, Roberto ¿De verdad crees que Y yo sería capaz de hacerme amante de don Augusto solamente para ascender? ¿Eso es lo que tú piensas de mí? ¿Me lo pregunta la mujer que iba a casarse con Alejandro por interés? Tú sabes mejor que nadie cómo pasaron las cosas No puede ser que no me puedas contestar únicamente lo que yo te pregunté ¿No crees capaz de hacer eso? ¿Sí o no? Yo lo único que sé Es que tú has cambiado mucho Y sigues cambiando Y hay cambios que por más que quieras Ya no se pueden detener Su respuesta y su mirada Comprobaron mi temor más grande Ante los demás yo ya estaba marcada de por vida Hiciera lo que hiciera Siempre Siempre habría alguien para quien yo sería Alicia la trepadora Si me escondí detrás de las miradas Si mis palabras no decían nada Si hasta la razón pensaba demasiado Si mi corazón no iba a ningún lado Y si todo era así Hasta que tú llegaste a mí Y solo besarte y solo tenerte Apaga las dudas de mi mente Y es que amarte me hace fuerte Tu amor me hizo cambiar Con solo querer Por ti yo tengo un nuevo corazón Estando juntos la vida es amor Y solo besarte y solo quererte Solo mirarte tiernamente Me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal Solo quererte Está bien Que ese pecador se quede Lo hago porque tú me lo pides, mi amor Y porque tú sabes cuánto amo a mi familia Ay, ajá Mi amor, no entiendo qué pasó Si tú y yo estábamos muy bien Yo te adoro Te idolatro Yo te apoyo, Tito Pero es que sí, híjole Tienes que reconocer Que andar con una trepadora de enacolandia Pues, ¿cómo? Y luego un caballero como tu nombre ¡Está! Bueno, nos vamos Porque vamos a perder la reservación Si no, así que chao, ¿eh? ¡Ah, te estás encerrando las uñas! Dafne ¿Te vas a tu recámara, por favor? Me purga Que me traten como una niña de cinco años También soy parte de esta familia O bueno, se supone A ver, Dafne No te enojes Hazlo por mí, por favor, ¿sí? Yo también los dejo ¿Cómo estás, mamá? Ay, hijo No sé si pueda resistir esto ¿Por qué Dios me castiga de esta forma? No, no, Dios no te está castigando, mamá Lo que pasa es que no sabes qué hacer Y yo quiero decirte que Si tú quieres divorciarte Yo apoyo esa decisión Gracias, Alex Desde niño siempre conté contigo Oye, ¿y de dónde sacaste esa idea De que mi papá es amante de Alicia? Eso es absurdo Ay, hijo No sé si deba, pero Pero antes sí te lo puedo decir Me lo vino a decir Sandra Madariaga Adiós A partir de este momento Espero que tú y yo nunca nos volvamos a ver Ni por accidente, Roberto Esto sería lo mejor que me podría pasar Supongo que si te quedas a vivir aquí Y triunfas en tu carrera Como siempre lo has querido Seguramente tu deseo se va a cumplir Y así nunca nos tendríamos que volver a ver Cuando Roberto se fue Me quedé con la sensación más rara del mundo Debía ser lo más parecido a sentirse completamente abandonada Darne Me imagino por qué me llamas, pero Te aseguro que si te llegó el rumor de que De que yo Obvio que yo no les creo nada de nada O sea, los conozco perfecto Todos son unos chismosos Y la verdad me vale Pero si te llamo es porque mi mamá está destrozada, Alicia Ella sí lo creyó, ¿verdad? Es que no se vale que la fulana esa Que siempre me ha caído pésimo Le haya llenado la cabeza de ideas Esa tipa fuchi, cañón A ver, Darne ¿Tú sabes quién empezó el rumor? Ay, obvio, sí La que le trajo el chisme horrible a mi mamá Fue la tipa esa que dizque es tu jefa ¿Quién? ¿La licenciada Madariaga? La licenciada Madariaga No sé, Madariaga No sé, Madariaga ¿Qué pasa? ¿No puede ser? Estoy hablando sola Y con una mancha Ay, esto debe estar pasando por... por tanto encienlo, pa. Pero muy bien. ¿Sabes qué? Tú a mí no me vas a ganar. Sí, se... Elías, ¿se te ofrece algo más? Sí, Fátima. Tráeme dos chicas de 25 años en bikini, por favor. Si no necesitas nada más, me retiro porque ya es tarde. ¿Tarde? Nunca es demasiado tarde. Tengo muchísimo trabajo ahora que no está nuestra directora general creativa. Y ni modo dejar sin timón la creatividad de esta honorable agencia. Por ahora yo soy el capitán. Mientras no se te hunda el barco y el timón no te ponga loco otra vez, todo está bien. No te preocupes, sé navegar estas aguas de gente rara, como Ivonne. ¿Cómo ves eso que creyó haber visto a mi Sandrita en el súper? Ay, esa pobre niña siempre anda en la loca. Sin agraviar. Bueno, me voy. Que termines pronto. Ajá. ¿Qué? Esta foto. Es que eso es lo que no entiendo, de verdad. ¿Por qué quiso inventar algo así? Obvio, porque muere de mi idea por ti. Porque tienes mil de talento y eres la mejor publicista que tiene mi papá. Porque los clientes te siguen a ti, porque ella es una amargada y tú joven y linda. O sea, ¿sigo o le sigo? Que tú lo dices porque me quieres. De verdad te lo agradezco. Pero el problema es que estoy metida en algo muy feo que yo no provoqué. Y la verdad es que no sé cómo arreglarlo. Te juro que tienes todo mi apoyo y el de Alex también. Entre los dos vamos a ver qué hacemos para convencer a mi mamá de que la tipa está loca y que no le crean. Te lo agradezco. Pero no voy a permitir que tengas más broncas con tu mamá por culpa mía. Ay, es que si le echamos montón igual y nos oye. De verdad prefiero que Alex y tú no discutan con ella. Y yo creo que mejor hablamos después porque todavía estoy como tratando de digerir la noticia y no me siento muy bien que digamos así. Bueno, ok, entiendo. Luego hablamos. Te quiero un chorro. ¿Por qué me hizo esto la licenciada? ¿Por qué? ¿Por qué?